Aquí comienza Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, un espacio para el análisis de los temas de actualidad nacionales e internacionales. Una mirada al conflicto colombiano, a la historia, a la economía, a la política, a las novedades y a los valores, para que la opinión pública construya su propio punto de vista. Realidades, todos los domingos, desde las 11 de la mañana. Con la participación de Miguel Posada Samper, Carlos Sierra Galindo, Doctora Rocío Cruz Arias, José Domingo Rodríguez, Jaime Eduardo Boteo Gómez, María Cristina Iriarte, y la coordinación periodística de Juan Carlos Vuela. Feliz domingo para todos ustedes, señoras y señores. Bienvenidos a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Bienvenidos al análisis, bienvenidos a la reflexión como cada ocho días, con temas e invitados muy especiales. Hoy tendremos en la mesa de trabajo al doctor Miguel Fierro, que pertenece a la Federación Verdad Colombia, también al señor coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. Estaremos analizando el informe de Angostura. También estaremos hablando de la más reciente obra del coronel Villamarín, Complot contra Colombia. Este y otros temas importantes en el día de hoy los invito para que nos acompañen. Bastante interesante, bastante didáctico e instructivo, sobre todo para saber qué está pensando el vecino de al lado, el señor Chávez. ¿A qué debemos prepararnos? ¿Qué debemos pensar del señor? Este y otros temas importantes en el día de hoy la producción ejecutiva, la base Jefferson Alavado, el master de la cadena superestado en Luis Díaz y este amigo de ustedes Juan Carlos Vuela en la presentación, los invita para que nos acompañen en un programa de verdad 100% interesante. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Dijilado su dependencia financiera de Colombia. Va a haber un cambio del equipo local. Sale con el número 10 concha. Y entra con el número 9. ¿Chamorro? ¿Qué está haciendo el técnico por el amor de Dios? Con un partido tan apretado y mete un jugador como Chamorro, que no aporta nada al equipo. Chamorro es un jugador tínido, sin experiencia, que no creo que tenga como penetrar al área contraria. ¿Qué gran error es la entrada de este jugador Chamorro? Bueno, se reinicia el partido. Se entra la pelota al vacío. La toca Chamorro y gol. De Chamorro. En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Aquí lo tiene todo. Banco de Vivienda. Vigilado, superintendencia financiera de Colombia. Y esta, nuestra sección editorial. El presidente del Ecuador, Rafael Correa. Convencido de que en Colombia nos tragamos el cuento que a la campaña del expresidente Samper entraron 6 millones de dólares del narcotráfico a sus espaldas, pretende hacernos creer, a través de lo que llama la Comisión de la Verdad del Ecuador, que Raúl Reyes y los campamentos de las FARC funcionaron allí, a sus espaldas. La presencia del elefante de Correa se manifiesta en varios aspectos. Primero, el gobierno colombiano había, de tiempo atrás, informado oficialmente al gobierno ecuatoriano sobre la existencia de bases de la guerrilla en el norte del Ecuador, y no hubo reacción por parte de Correa. En segundo lugar, recordemos algunos de los correos electrónicos encontrados en los computadores de Raúl Reyes y que comprometen seriamente a Correa. Septiembre 17 de 2006, de Raúl a tiro fijo. En nota enviada al secretariado, explico sobre la ayuda entregada a la campaña de Rafael Correa, de acuerdo con su instrucción. El coronel anunció volverme a visitar la próxima semana, con la finalidad de explicar los resultados electorales y la estrategia para la segunda vuelta. Octubre 12 de 2006, de tiro fijo a Reyes. El secretariado está de acuerdo en proporcionarle la ayuda a los amigos del Ecuador. La propuesta mía fue la suma de 20 mil dólares. Jorge, refiriéndose al Mono Jonjoy, propone 100 mil dólares y ofrece 50 mil. Y me autorizó para conseguirlos con Joaquín y hacérselos llegar donde usted. El camarada Alfonso está de acuerdo. La misma manifestación la hizo el camarada Timo. Enero 5 de 2007, de Raúl Reyes a tiro fijo. El próximo 15 nos visita Timo, con dos venezolanos más, y a finales de mes está proyectada nueva entrevista con el coronel Brito, emisario de Rafael Correa. La idea es ajustar las comunicaciones con este gobierno, coordinar los intercambios siguientes y buscar acuerdos bilaterales de colaboración, como solicitarles que al capturar guerrilleros nuestros en su territorio, nos los entreguen a nosotros mismos y ninguno vaya a manos de autoridades colombianas. Enero 18 de 2008, de Raúl al secretariado. Atendimos visitas del ministro de Seguridad de Ecuador, Gustavo Larrea, en Adelante Juan, quien a nombre del presidente Correa trajo saludos para el camarada Manuel y el secretariado. Expuso lo siguiente. Interés del presidente de oficializar las relaciones con la dirección de las FARC por conducto de Juan. Están dispuestos a cambiar mandos de la fuerza pública de comportamiento hostil con las comunidades y civiles de la zona, para lo cual solicitan nuestro aporte con información. Ofrecen su ayuda en la lucha de las FARC por el intercambio humanitario y las salidas políticas. Solicitan de nuestro jefe y del secretariado un aporte que impulse su gestión a favor del canje, que puede ser entregarle al presidente Correa el hijo del profesor Moncayo o algo que permita dinamizar su labor política. Darían documentación y protección a uno nuestro para que adelante en su país trabajo de relaciones, que en su criterio debe ser discreto. Otro correo. Febrero 28 de 2008. De Raúl al secretariado. Resumo reciente conversación con emisario del presidente Correa. Solicita conversar personalmente con el secretariado en Quito. Ofrece garantías y transporte desde la frontera hasta el lugar del encuentro. Nos pregunta si queremos hacerlo apoyados en los militares o en suministro de seguridad estatal. Desea establecer coordinaciones con nosotros sobre la frontera binacional. Para el Plan Ecuador nos piden cursos de organización de masas para los nativos en la frontera. Hasta acá el resumen de los correos encontrados en el computador de Raúl Reyes. El informe de Angostura, a mi criterio de manera solapada, afirma, comillas, hubo bloqueo deliberado de información relevante a instancias políticas superiores y a la presidencia de la República. De acuerdo con los actores de inteligencia que manejaron la información sobre los eventos de Angostura, en declaraciones a la comisión y por investigaciones propias, se establece que el presidente de la República no conoció lo que sucedía en Angostura antes del ataque y tardíamente lo que sucedió después, cierro comillas. Muchos aciertos tiene este informe, los cuales comentaremos más adelante en este programa de realidades, pero deja muchas sospechas sobre la imparcialidad de los miembros de la comisión a la hora de comprometer a Rafael Correa, por ejemplo, acepta que uno de los hombres más cercanos a Correa, el general retirado René Vargas, quien fue embajador de Ecuador en Venezuela, está 100% involucrado con la FARC, al extremo de que le prestó una finca de mil hectáreas a uno de los jefes del Frente 48. ¿Cómo pueden estar vinculados a las FARC los más cercanos funcionarios del gobierno y hablar en nombre de Correa sin que él se entere? Hay conclusiones del informe que demuestran que la actuación de las FARC en Ecuador no era de poca monta. Dice el informe que el campamento de Reyes era usado como base táctica de formación político-ideológica y de operaciones políticas y armadas. Agrega el informe, comillas. A lo largo de la frontera se descubrieron más de 42 pasos ilegales en donde se han instalado laboratorios de procesamiento de drogas, campamentos fijos y móviles, depósitos de armas y combustibles. La provincia de Sucumbíos es utilizada como centro de operaciones por los frentes 48 y 32 de las FARC. En el Carchi y Esmeraldas ejerce su influencia el Frente 29. Cierro comillas. Todo esto no pudo suceder como ahora pretende hacernos creer Rafael Correa a sus espaldas. Para Realidades, Carlos Sierra. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Disculado su deputendencia financiera de Colombia. Profesor Gallardini, buenas noches. A tan solo una hora de comenzar el clásico, ¿cómo siente el equipo? Bueno, mira, está muy bien, más afortunadamente. Solo un desgarre de pachón, una fractura de hombro del arquero Hernández, un apendicite de Mejía, Patiño y Durantin en Maricela. Los tres extranjeros signos, vendientes y esquelotos, intoxicanos con un lechón. Mendoza y Sarmiento se escaparon de anoche de la concentración. Así que si están oyendo esto, muchachos, les agradecería que aparecieran, ¿no? Pero bueno, en general el equipo está bien para el partido. En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, aquí lo tiene todo. Banco de la vivienda. Piquelado su deputendencia financiera de Colombia. ¿Qué se dice? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la verdad del conflicto armado que vive el país? Estas y otras respuestas con el analista Carlos Sierra Galindo. En nuestra sección editorial tratamos el tema del informe de la Comisión de la Verdad del Ecuador, más conocido como Informe de Angostura. Este documento de 130 páginas fue producido por una comisión que nombró Rafael Correa, integrada por un representante del Consejo Nacional de Universidades, uno de la Iglesia,